¡Suscríbete al canal! Y luego en las segundas World Wars es donde tienen que salir las ganas de ganar el World. Porque en este punto… Sí, pero por ejemplo, Samuel Pera va en dos. Porque… Está entretenido. Lo que quiero decir, aquí en nuestro caso es mucho el ser, el acertar. Más que ir a… Cuando he dicho las World Wars no me refiero a que de repente van a… Son unas World Wars que no hay que espientar. Tampoco te permite espientar la World War. Es decir, si puedo hacer… Es de 14 libras. Si puedo hacer… Sin fallar… Me han quedado 10. ¿Tú tienes 40? Más que es 40. 50. 50 calorías. Ah, tienes 40 World Wars tú. Él tiene 50. Es de 30. Es de 30. Porque al final… Pero estoy bien. Al final… Son 14 pounds. Sí. Sí. Las primeras… 50. A las últimas… Las últimas… Las últimas es… Olorar sang, tío. Y de otro lado estoy llenando. Es que está pensando en esto. Intente seguir… Claro. No tanto en tu categoría, pero no nos siente falta. Porque estar aquí es… Bueno, en la suya hay algunos… 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 Para plantar… Como una… Tiraos una trampa… Todo por eso que… Es un control… Y donde hay que olores, donde eres. En la vuelta. Sí. Ahí es donde queda poco Watt. Y es donde hay que intentar apretar. Porque en la vuelta ya… Te quedas a subir esas múlboles y… Es solo eso. Es solo eso. Erra broken en el mismo. Descubed nausean. Ese. En la peatna. Un plan de quietly. En una ele mebra. Anda, tú, lo ves Y aし Y a si T hay otra. De este tamaño. Cuatro. El que era stock de la izquierda. que fue la predictura de la izquierda. profoundly tantos, Tengo briefing ahora y luego Paua y Cuerda, quería verlo, pero ¿qué tal ahora? ¿Cómo estás? Bien, 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 contento de estar aquí otra vez y ya por fin disfrutando, ya un poco los nervios ya... Esa ansiedad que me entraba antes, ya no se me está secando la boca, estoy disfrutando y también el controlar que cuando los demás invitan... Sí, como lo has dicho antes, que han salido a tope y tú estás diciendo... O sea, antes me toparía muy mal porque ya se me han ido a tomar por saco, pero ahora es en plan tener la cabeza fría y decir, siga este ritmo y luego lo guay es que les vas pillando, ¿no? Así que contento, contento. Voy al briefing y luego... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Quien piqué a Martí, ¿sabes? ¡Ah! Lo he pintado primero, ¿no? Lo he pintado primero, ¿eh? Creo que sí, por muy poco. Sí, por muy poco. Porque ya ha salido antes, el primer primer. Sí, sí, lo he dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo he pintado la primera en Orribia para el sentir de la que tenía de ventaja... No, pero ahí le han pintado la primera pul en Orribia. Ah, en César sí, de verdad. Muy bien, ¿no? Sí, me la pintado primero. Sí. ¿Era la bruja? ¿Vos? Sí, somos tontos. Tres, dos, dos... ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sí, estamos tontos. Tres, dos... ¡Aquí está! ¡Vamos, Mariana, no pienses! ¡Vamos! De una, de una... ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! No respira, entera, entera, entera. Mañana tenemos un pool, que es rope climb, sled pool y peso muerto. Luego, gymnastics, pepistols, KHD, HD, costubar, eso es un día. Y, por la tarde, 5K, de cross country. Son mis wots. Mañana son mis wots. Hoy no lo eran. Y el viernes también. El viernes son los nuestros, el jueves. Ah, el jueves, perdón. El jueves son los nuestros, no sé qué día vivo, perdón. ¿Qué estás? El primer plan de distracción era en el correr y detrás de la gente así. Mientras corría, a ver qué pasaba. Pero es que entre el plato y el casaco... La salida. En el 9K. ¿En el 9K? Sí, porque solo correr se me da bien. Sí. ¿Qué tal, Dudu? ¿Cómo hacemos ahora para que esto parezca que estábamos hablando...? Esto es como de callejeros, viajeros. Que estábamos teniendo... ¡Hombre! ¡Hombre, Edu! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que me has hecho en falta de España es el jamón. Esta es la mítica que dicen en callejeros voy viajeros. Bien, bien, bien. Estábamos hablando de qué hacer con Business School. ¿Qué hacer con Business School? Y has tenido grandes ideas. Ana. ¿Tú crees? Sí. Has tenido muy buenas ideas. De hecho, ayer estábamos en casa cenando viendo videos de CrossFit y el típico de Tony Marquez y el otro hablando y de los Masters no sé qué, los Masters no sé cuántos y los Team y los aquí y los allá. O sea, salían todo el rato videos de esos atletas haciendo los clasificatorios, porque claro, son gente de la que no se posee apenas media. O sea, todos los Masters. Los Age Division. Pues en la categoría 40-44 tenemos a Perico de los Palotes que tiene buena pinta y a Jesufina no sé qué. Y como que te van poniendo imágenes de esta gente haciendo clasificatorios en su propio box porque no tienen imágenes de esa gente, ¿no? Y yo solo podía mirar cuando veía los, o sea, solo miraba los boxes. No miraba al atleta, miraba el box, miraba como, hostia, qué feo este, hostia. Una mano de pintura a la pared, que no es tan caro, ¿no? Hostia, Sundancer, qué sucio tiene el box. Sundancer tenía el box súper sucio. O sea, no podía mirar. Entonces, tengo muy claro qué es, cómo debe ser un box cuando finaliza un curso. Eso lo tengo clarísimo, eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que hasta que no me ponga delante de una cámara un fin de semana, incluso tengo el índice hecho ya del Business School. No lo tengo redactado todavía. Igual no redactar, poner bullet points como, de este tengo que hablar y decir estas tres cosas y luego tú ya te enrollas. Va a salir un buen tocho seguro porque son cosas sobre las que puedo hablar horas. Te creo. Calentaremos y depende de cómo vea yo, pues haremos una cosa u otra. Pero a lo mejor hablar con el juez y decirle, oye, mira, aparte de... No le falta ni que le digas que tienes el sensor. O sea, ¿ves esto? ¿Ves esto? Pues también lo tengo en los pies. Voy a hacer las pistols como pueda. ¿Vale? Sé un poco laxo con mi pierna izquierda porque vas a ver que no tengo movilidad en el tobillo, le enseñas tu gemelo. O sea, que vea que igual que eres la látiz de arriba, eres la látiz de abajo. A lo mejor por ahí podemos también hablar con el juez para que sea un poco más flexible con tu pie izquierdo. O sea, que sea todo lo que tú no ves flexible aquí, que lo sea él. ¿Vale? Cuida con las burpees, por cierto. Porque vas a tener que doblarte mucho para llegar con las palmas de las manos detrás de lo que ha dicho. ¿Vale? Pero no puedo... O sea, mientras estoy... ¿Has hecho las manos detrás de los pies? Sí, pero que tú no lo haces. No lo puedes hacer. Así que puedes. Me parecía Robocop, tío, cuando te estaba haciendo ese de calentar así para correr, tío. Había me has dicho la movilidad. ¿Vale? Cuando te estaba haciendo ese de calentar así, que doblabas mucho las piernas. O sea, pero es por esta forma. Vale. Da igual. Perfecto. Ten y a half minute mark. ¿Cómo han dicho? Bien. El sled pull y push. Al no poderlo testear dentro, no sabíamos que pesaba. Y al primer tirón que han dado, se ha visto que era bastante pesado o que el suelo se enganchaba. Pero bien, bien, bien. El sled, buenos días. El sled, buenos días. Se me echaba al terra, que flip. El sled, push a pegar. El sled, push a pegar. el comfort. El sled, push a pegar. El sled, push a pegar. El sled, push a pegar. ¡Qué más? El sled. El primer día en el skin y el primero de hoy, con el sol, ahí estaba más. Y además el ambiente era más como de concentración. Sí, sí, sí. Y eso era el de fantástico. ¿Xavi? ¿Vamos a divertirnos el último día o qué? ¿Domper 3 el último día? ¡Domper 3! ¡Domper 3! ¡Domper 3, va! ¿Vas a dormir? Sí. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va a fallar cuerdas, Xavi! ¡Va a fallar cuerdas! ¡Tú no! ¡Va a fallar cuerdas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Buenas tardes ¿Cómo le haces? ¡Madison! Muy bien, muy bien Muy buen bot, muy serio, muy concentrado Y se ha visto súper bien Hay que hacer su bot De los mejores bots que ha hecho En el first game ¿Sabéis cómo es el que fan era? Sí, 20 bar muscle ups 30 dumbbells Squat snatch, con 22 kilos y medio For time Es un sprint, series de 10 Y este lo va a reventar No va a reventar, sí, sí Bueno, vamos a ver cómo está ¡Aguanta! ¡Aguanta, Pau! ¡Esteo! ¡Esteo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esteo! ¡Esteo! ¡Controla! 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 ¡Alcina! ¡Alcina! ¡Sí! ¡Están! ¡Están! ¡Esteo! ¡Están! ¡Están! ¡Gracias! ¡En! ¡Aguanta! ¡Pau! ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta súper bien. Sube a podcast seguro. O sea, con este vot sube seguro. Sí, sí, sí. Es increíble tío. Es increíble. ¡Pollo, poollo! Estaba llorando. Sin vot. Súper emocionados. Dos podiums para 77 feet. Más que nada porque Xavi se lo merece mucho. Yo tengo muchos años aquí y se lo merece. ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Cercero? Sí, ¿no? ¡Se me ha quitado morderla el coño! ¡Gracias! ¡Ahora ya me puedo retirar! No te lo crees ni en tu. ¡Ahora ya! ¡No! ¡Ahora... Tienes un cabrón gran, dientre! ¿No te pate? Casey, Casey és... Yo creo que si Casey convirtiese en el IPE daría más d'augun susto a... ¿Sí? No puede ir porque al final si no es piden... Claro, si te piden... Estándares, el movimiento. Estándares de Nacho al Fernando, pues... Aunque haga con una mano todas, es correcto. Pero me gustaría verle en una competición de... Sí, sí. En un Madrid, por ejemplo. ¡Más agresias! ¡Más agresias, eh! ¡Más agresias, eh! ¿Cómo has dicho, eh? ¡Más agresias, eh! ¿Cómo has dicho, eh? Porque están empezando de arriba abajo... ¡A esperar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué más de ahora, ya! ¡Gracias! ¡Gracias!